hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo en este su canal si este vídeo es el primer vídeo que están viendo obviamente yo espero que se queden que se suscriban y nada del título de este vídeo pueden ver que el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre la comida mexicana en lituania es decir si en lituania existen los restaurantes o lugarcitos digamos así donde uno puede comer o probar comida mexicana ya sé que técnicamente no es algo muy lituano o sea el tema muy lituano pero finalmente si van a lituania digamos así a vivir y si son mexicanos es muy probable que algún día pues se les antoje algo que empiecen a extrañar su comida así que si les gustaría saber si sí existen o no si muchos o pocos restaurantes mexicanos en lituania obviamente quieren saber este vídeo bueno como les acabo de decir este tema no es así como muy lituano pero tiene que ver finalmente con lituania en el sentido de que les voy a decir si en lituania existen lugares de comida mexicana y que tantos hay porque yo siendo extranjera que vive en otro país y muy lejano no es que lituania esté aquí a la vuelta digamos así puedo decir por mi propia experiencia de que llega un momento en que uno empieza finalmente a extrañar su comida este o sea la comida de su país digamos así al principio y más que nada obviamente si se van a otro país de vacaciones es muy poco probable de que en cinco días siete días o diez días que pasen en otro lugar van a extrañar a la comida de su país digamos así al menos que la de otro lugar sea muy así poco deliciosa digamos así pero si se mudan a vivir llegará siempre llega yo siento que el momento cuando uno empieza a extrañar la comida o sea los sabores de su país y no siempre se puede nada digamos que conseguir las mismas cosas o conseguir las cosas para hacer o sea para preparar la comida de tu país en tu casa y pues en muchos lugares del mundo existen restaurantes de diferentes cocinas digamos así de las cocinas de diferentes a países y méxico no es una excepción y lituania tampoco es una excepción eso sí en méxico no existe al menos que yo sepa un restaurante el lituano pero en méxico pueden encontrar algo pues más o menos parecido y en lituania si existen restaurantes mexicanos pero ojo como cualquier comida cualquier cocina digamos así en otro país la comida no va a ser al 100% igual a la que uno está acostumbrando a o estaba acostumbrado a comer en su país porque realmente muchas veces o normalmente se hacen como modificaciones adaptaciones digamos así al gusto local o según lo que se puede conseguir digamos así en ese lugar obviamente cada vez digamos que eso avanza en el sentido de que cada vez se pueden conseguir más cosas como más parecidas o más cercanas a lo original por así decirlo pero tengan en cuenta que la mayoría de las veces si no siempre digamos así la comida de todos modos va a ser un poquito diferente a lo que es en el lugar o sea de su origen por eso bien dicen que si quieres probar comida mexicana tienes que venir a méxico o ir a méxico si quieres probar comida italiana o sea verdadera tienes que ir a italia si quieres probar comida japonesa de verdad tienes que ir a japón y pues así no entonces bueno después de esa como segunda introducción muy larga pero yo considere que esa o sea es importante decírselo porque hasta en eeuu la comida mexicana no es igual a la comida mexicana en méxico no me van a dejar mentir los que viven allá o han ido allá y bueno entonces yo me puse a buscar si si había restaurantes mexicanos o de comida mexicana en lituania yo sabía de la existencia de algunos pero a los restaurantes es algo o sea es un tema que digamos que hoy existe un restaurante ya mañana pueden existir cinco o el que existía ayer ya hoy no existe así que la información básicamente que les voy a dar en este vídeo o sea sobre los lugares de comida mexicana este son los restaurantes que existen el día de hoy porque si ustedes van mañana posiblemente alguno ya no exista y bueno en vilnus que es la capital es donde más lugares van a poder encontrar y yo realmente hasta me sorprendí yo sabía sobre dos lugares pero resulta que hay muchos más y bueno el primero que ya lleva muchísimos años realmente en la capital yo creo que fue el primero que se llama méxico o bueno méxico en lituano realmente yo he ido varias veces a este restaurante es así pues más o menos muchos restaurantes realmente mexicanos son como text mix más porque realmente así es como los lituanos se imaginan la comida mexicana y bueno este y ese restaurante ya tendrá yo creo que tal vez 20 años no pero mínimo unos 15 años les estaré dejando fotitos digamos así y tal vez las direcciones de los lugares a otro lugar del que yo había ya escuchado pero nunca fui estando en lituania porque pues yo no sé la verdad es que cuántos años tendrá unos días a lo mejor ese lugar es este se llama sofá de pancho y este dicen que es buen lugar realmente yo he escuchado que es buen lugar a otro lugar que realmente es nuevo ese si es nuevo lo abrieron el año pasado más o menos como hace un año se llama a la capital y este de hecho el chef de ese lugar este es el esposo de una lituana que me pidió unas traducciones que eso es muy curioso y bueno ellos se fueron a lituania a probar su suerte según según lo sé digamos así a otro lugar de comida mexicana se llama salsa bar and grill luego encontré también que en vilnus existe a otro lugarcito de comida mexicana que se llama donde es curioso solamente los nombres que escogen digamos para los lugares otro que se llama guacamole que también existe una sucursal en otro lugar ahorita les voy a decir dónde y el último lugar de comida mexicana o algo lo más parecido tal vez a la comida mexicana en vilnus se llama no forks mexican grill es también curioso el nombre que es como así de este sin tenedores porque realmente en méxico muchas cosas se comen así de tenedores y cuchillas y todo eso se me hizo muy curiosamente el nombre luego en conas que es la segunda la segunda ciudad más grande en lituania yo encontré que hay dos restaurantes de comida mexicana uno se llama agave yo conozco al chef y el dueño de ese lugar no es mi amigo pero lo conozco y hace unos años no hace muchísimos pero hace unos años se abrió ese restaurante y también existe la sucursal del restaurante guacamole que también lleva tal vez un par de años más o menos en en conas primero fue fue abierto el restaurante en filnos y la tercera ciudad más grande de lituania se llama cleipede que es una ciudad costera que es un puerto y ahí encontré un par de lugares uno se llama desperados es curioso también el nombre y otro es a amigos creo que en alguno de estos vi que tienen comida no al 100% mexicana sino que tienen como hamburguesas o algo así también pero creo que también tienen quesadillas o algo parecido al menos a ellas y bueno como pueden ver realmente hay un buen de lugares en las tres ciudades más grandes de lituania porque es más difícil encontrar algo así en ciudades más pequeñas o en los pueblos pero hay un buen de lugares de comida mexicana o algo parecido a la comida mexicana en lituania así que si son mexicanos y de repente les llega esa nostalgia y no saben cocinar o no tienen tiempo lo que sea pueden ir a uno de esos lugares y probar a su comida pero como dije ojo a este no va a ser al 100% igual al menos no toda la comida así que tienen que estar preparados para eso para no decepcionarse o para estar listos a decepcionarse y también si ustedes son de otros países y este no sé de españa de colombia de argentina pueden ir obviamente a comer a esos lugares estando en lituania yo sinceramente no sé si si existen o cuántos digamos que existen restaurantes de otras de otros países del mundo o bueno de la de américa latina por ejemplo no sé si existe un restaurante de comida colombiana o de comida peruana no sé pero podría buscar esta información y tal vez dentro de un par de meses subirles otro vídeo y ya les comparto esa información y si entiendo como dije también al principio que esta información más que nada va a servirles si ustedes llevan un mucho tiempo en lituania o si van a lituania a vivir por más tiempo y porque pues la nostalgia de repente nos pega digamos así pero bueno yo de todos modos espero que pues esta información les sirva de alguna manera y pues nada hasta aquí este videíto sobre algunos de los restaurantes de comida mexicana que existe en lituania realmente a los lituanos nos llama mucho a la comida mexicana o méxico a muchos lituanos nos llama o les llama la atención a méxico y obviamente venir a méxico es más complicado porque pues está muy lejos no sale tan barato pero pues de repente uno tiene o sea uno nace digamos que esa curiosidad por así decirlo de probar a la comida mexicana y pues estas son algunas de las opciones que existen en lituania y pues espero que este vídeo les haya gustado que les sirva comparten esta información con los mexicanos que viven en lituania por si conocen a alguno o con los venezolanos colombianos peruanos que viven en lituania y les gustaría tal vez probar comida mexicana y pues nada si este vídeo les gustó por favor denle me gusta compártenlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal en lituania sobre la comida mexicana en lituania suscríbase a este su canal y nada se me cuida muchísimo les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye